El himno es más lindo que esto, que me lo busquen. Es que estos himnos están llenos de vivencia, de gente que lo escribió, no en oficinas con aire acondicionado. Gente que pasó la salsa y el guayacán, pero mantuvieron su fe. Y de su corazón salieron estas hermosas alabanzas de muchos años. Así que uno de ellos dijo, de ahora en adelante yo quiero andar con Cristo. Y eso está diciendo, oh, yo quiero andar con Cristo. Usa sus manos. Eso es. Oh, yo quiero andar con Cristo. Quiero oír sus bien amores. Meditar de sus palabras y plantar de él en voz. Soy al asentro y todo el poder de la luz. O si yo quiero andar con Cristo. O si yo quiero vivir con Cristo. O si yo quiero morir con Cristo. Quiero ser de un testigo fiel. O si yo quiero morir con Cristo. Quiero ser de un testigo fiel. O yo quiero andar con Cristo. De mi senda en la luz. Dejar el perverso mundo y cargar aquí mi voz. Este mundo nada ovece Cristo. Reza y salvación. Es mi única esperanza. Esa cosa brilla y prevención. O si yo quiero andar con Cristo. O si yo quiero vivir con Cristo. O si yo quiero morir con Cristo. Quiero ser de un testigo fiel. O si yo quiero andar con Cristo. O si yo quiero morir con Cristo. O si yo quiero morir con Cristo. Quiero ser de un testigo fiel. O si yo quiero morir con Cristo. Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.